Hola Nessie, un besito, te mando de verdad muchos abrazos y qué pena que no pude escucharte cantar. La próxima vez cantas para Gisela, ¿ok? Sí, por favor, pero cántame tú ahora mientras tanto. ¡Viva México y Puerto Rico! ¡Eso! La canción, la canción. Cántame un poquito. Viva México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy durmiendo y que nadie me finca. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. 1, 2, 3, 4